Más de 1.400 personas con mucha atención siguieron esta puja, que por momentos fue vibrante. Campeó el optimismo a pesar de todo. Claro, había que superar el tema de la falta de precipitaciones. Llegaron compradores de zonas realmente muy pero muy afectadas, pero no se detuvieron. Siguieron invirtiendo en buena genética. Compramos acá la vacillona que para nosotros era mejor. Una hembra de estas características como la que compraron, esta hembra Angus, ¿cuánto se hubiese pagado en el Brasil? Esta hembra en Brasil sería en peso argentino más o menos 120.000 pesos. 120.000 pesos. ¿Y cuánto pagaron acá? 20.000 pesos. Yo creo que en general la gente le está apostando muchísimo a las hembras, está buscando mucha genética por ese lado, desde ya con los toros. Pero en particular yo creo que en general las hembras se van distinguiendo. Bueno, en este remate se ha visto y en otros en los cuales he asistido en esta temporada también se va dando el mismo fenómeno. ¿Notás además que hay incorporación de otros inversores? Vinieron, por ejemplo, representantes de Brasil, de Uruguay, nosotros vimos en el norte a los paraguayos. ¿Esto qué significa para la genética argentina, Tati? Primero un gran reconocimiento y después un gran orgullo, porque evidentemente que nos vengan a comprar animales finos, evidentemente quiere decir que les interesa nuestra genética, quiere decir que les gusta. Y lo que es más importante, les sirve. Pujaste por distintos lotes, finalmente te llevaste lo que buscabas, ¿querías más? Quise llevar algo más, pero bueno, me voy contento porque lo que realmente había marcado fueron uno de los precios máximos en las hembras, tanto sea por el Hereford. Así que realmente estoy muy contento y creo que también la gente está vendiendo bien. Y esperemos que esta lluvia, que si Dios quiere, nos haga, que se haga venir y notar y que realmente pueda crecer el pasto. ¿Esperabas este resonante éxito? No, no, seguro que no. Vos sabés que la zona viene de una etapa demasiado dura, demasiado dura, y la verdad que no esperábamos esto. Las hembras nos sorprendieron. Por supuesto todo el remate fue ágil, se pagaron buenos valores para la época, para el momento, las circunstancias y el clima excepcionales, pero las hembras llamaron la atención. Sí, bueno, si hay algo en lo que se destaca la genética de Huerte, fundamentalmente es en las madres. Quien la ha probado la viene a buscar. El primer lote de hembras fue a la Reforma, que son campos marginales, campos duros, pero es una vaquillona que se ha alargado a esa zona y no tiene ningún inconveniente. O sea que todo lo que tiene que ver con rusticidad, con su crianza en San Luis y en Los Robles, la gente ya lo ha probado y lo viene a buscar. Veíamos entregando una distinción, un presente de la Asociación de Angus a Doña Sara, que encarna de alguna manera a esta familia tan esforzada y sobre todo aquí en La Pampa, ¿no? Sí, realmente, bueno, una señora de muchos años y que han trabajado muchísimo acá, porque creo que ellos iniciaron acá su... En Miguel Riglos. En Riglos, por eso, es muy cerca. Así que, bueno, la verdad que para mí fue un honor en nombre de la Asociación poder entregarle esa plaqueta a esta señora y, sinceramente, muy emocionado por ello. 3.364 pesos exactamente fue el promedio de las hembras en el caso de Angus y unos 2.500, 2.600 pesos para las hembras, me refiero a las puras registradas, Hereford. Realmente esos valores aquí no eran esperados. No, realmente creo que las expectativas fueron superadas y lo que, por supuesto, me alegro por lo que vendieron y también nos alegramos nosotros porque está marcando, digamos, un panorama de gente que quiere seguir y, como dije hace unos minutos, haciendo lo que creemos, lo que podemos y, bueno, y esperando un cambio que sin duda tiene que venir. Recién un comprador brasileño lo definió. Pagó 20.000 pesos por un vientre. Si lo hubiera tenido que comprar, por ejemplo, en Río Grande do Sul, hubiera tenido que pagar 120.000 pesos argentinos, claro. ¿Qué te dice eso? Me dice que nosotros tenemos la oportunidad de la historia. Además, no es cháchara esto que te dijo porque yo hace dos días estuve en la feria de Estello y lo vi con mis propios ojos. Esto significa que la ganadería en el mundo y en los países vecinos le están dando la importancia que realmente merece. Vienen a comprar acá por dos razones, porque tenemos una calidad inmejorable, por un lado, y por el otro, porque les resulta conveniente, indiscutiblemente. Y esto es así porque en sus respectivos países, porque han venido amigos del Uruguay que también han comprado vientres. Los hemos entrevistado también. En este remate. Y con quienes estamos tratando de abrir una cadena de negocios, tanto con Brasil como Paraguay y otros países de Sudamérica. Porque el mundo está demandando esto. Y demanda calidad, demanda cantidad. Y nosotros estamos en condiciones de poder ofrecerle eso al mundo. Tienen que cambiar algunas cuestiones que todos ya sabemos cuáles son y cómo son, que ya van a llegar casi sin duda. Y eso es lo que me dice, que tenemos que trabajar en ese sentido. Aún con las crisis que tenemos. Que no son fáciles, porque las crisis no son fáciles. Pero nos enseñan muchas cosas. Nos enseñan a ser más eficientes. Nos enseñan a trabajar con criterio. Nos enseñan también a aplicar nuestro ingenio para poder hacer las cosas mejor. Y de alguna manera te diría que en cierta forma es bueno. Néstor Hugo Fuentes tuvo la responsabilidad de la conducción de la subasta. Un trabajo fecundo junto a Ricardo Arzós. Y por supuesto la aceptación, el apoyo de todo el equipo de trabajo de Cabaña La Paz. Un esfuerzo que se vio coronado por los buenos resultados. En cuanto regresemos más de este remate de Cabaña La Paz en Los Robles.